Silao, Guanajuato. Una agresión a balazos, registrada durante la noche de este martes en la comunidad La Aldea, dejó como saldo seis personas fallecidas, así como cuatro más lesionadas. Estos hechos se registraron pasadas las 8 horas, en la calle 20 de Noviembre y Refugio Ríos, de la comunidad antes mencionada. De acuerdo con la información preliminar, en el lugar de los hechos llegaron al menos dos vehículos con sujetos desconocidos, quienes entraron a una vivienda, al ingresar, los agresores dispararon sus armas contra quienes se encontraban en su interior, resultando dos personas fallecidas. Acto seguido, los agresores se retiraron del lugar disparando por las calles del sitio. Lamentablemente, al circular por la calle Refugio Ríos, las balas alcanzaron a cuatro personas que se encontraban en un convivio. Resultando dos hombres y dos mujeres fallecidas, además de cuatro lesionados más. Varias unidades de la policía, así como paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil, acudieron al lugar para atender a los lesionados y llevarlos a un hospital. Por el momento, los nombres de los oxisos no han sido revelados por las autoridades. Las calles aledañas al hecho fueron acordonadas y se realizó el protocolo de resguardo correspondiente, pues decenas de casquillos fueron encontrados en el lugar. Los vecinos señalaron que los responsables lograron huir a bordo de dos vehículos con rumbo desconocido.